Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el que le habla Salaviles en Tráfico Social 3.0 y estamos aquí grabando el video número 2 para esta semana, en la segunda semana, el módulo número 2, el video número 2. Y este video tiene que ver exactamente con los posteadores o los promotores, publicadores de anuncios y cómo usted más o menos va a tabular estos publicadores de anuncios y más o menos qué debe esperar o por lo menos qué me sucedió a mí, diríamos nosotros cambiando precios quizás pagando en exceso por pensar de que me iba a resultar mucho mejor colocándolo quizás a un precio base, la puja y ya ustedes tienen básicamente todo preparado en Inweber a este punto deben tener todo preparado si están viendo, observan este video, es que tienen todo preparado y usted no debe ver este video, no debe observar este video si no tiene todo preparado porque no está haciendo nada está llevando el curso a su forma y puede estar seguro que sin la experiencia necesaria pues no le va a ir bien y yo prefiero que usted vaya poco a poco viendo, observando todos los videos en el orden que fue dado y así va aprendiendo de la forma correcta y lo que quiero decirle es que una vez usted tiene todo Airware preparado ya tiene la fuente de tráfico que en este caso pues le dimos el ejemplo de Popcash le toca entonces pues hacer la promoción como ustedes pueden ver aquí yo he invertido diferentes cantidades en diferentes sitios y no necesariamente esto aquí es exactamente lo que los leads que he conseguido o los prospectos promotores o suscriptores que he conseguido para ser reclutado sino que lo que hice en total, lo que hice fue sumar en total porque aquí se supone que yo hiciera una página de aterrizaje para Self-Avertiser otra página de aterrizaje para Zero Park otra página de aterrizaje para Evadav otra página de aterrizaje para Active Revenue y otra página de aterrizaje para Popcash y esta semana pues a mí me gustaría que usted pues pudiera hacer una página de aterrizaje aunque sea en el mismo dominio que pudiera hacer una página de aterrizaje para todas y cada una de estas fuentes de tráfico ¿por qué? porque si usted hace una página de aterrizaje para todas y cada una de estas fuentes de tráfico puede hacer, puede tener una lista le va a asignar a todas y cada una una lista que puede ser copiada directamente con todo y los mensajes de la primera y así usted va viendo cuántas, por ejemplo cada lista usted puede ponerle, puede colocar el nombre acá hace una lista que le diga promotores sociales, ejemplo de su nombre raya SA y ya usted sabe que viene a Self-Avertiser si está utilizando Self-Avertiser promotores sociales raya CP y ya usted sabe que cuando va a esa lista esas listas son de donde provienen todos los suscriptores en esa lista interesados en promover para usted pues vienen de Zero Park y así puede tener un número más real en el caso mío, yo no le di mucho énfasis a eso porque estaba viendo que eran cientos y cientos de personas miles de personas mensualmente interesadas y lo hice pues en general el precio era muy módico y me parecía que era una gran inversión tener toda esta lista de prospectos de gente interesada en promover para mí y lo que hice pues es que entonces pues lo tengo en general para poder sacar un número y hacer un cálculo lo que hice fue que lo dividí 7278 dividido entre entre los diferentes sitios 1, 2, 3, 4, 5 y entonces aquí si ustedes se fijan ese 7978 es la suma de todos ellos y en promedio estoy diciendo que es 1,456 7278 son el promedio de cada uno entonces claro está aquí la mayoría del tráfico en aquel momento y los suscriptores vinieron de Self-Advertiser pero yo diría que donde más es conseguido el precio mínimo es en PopCash porque después me di cuenta que uno de ellos creo que fue Zero Park compraba tráfico de Self-Advertiser perdón de PopCash y entendía que era mejor entonces pues utilizar PopCash que utilizar Self-Advertiser porque ellos estaban comprando el tráfico el tráfico de Zero Park me pareció bastante bueno pero de donde estaba sacando más interesado pues era de PopCash que por cierto se comienza con 10 dólares así que esto me da una idea más o menos a mí de qué esperar y que ustedes pueden esperar como les estoy diciendo no se vuelvan desesperados no estén desesperados por subir el precio de la puja a ver si consigue más personas porque no va a conseguir le va a aumentar el costo y usted no quiere que le aumente el costo entonces aquí me está diciendo que Self-Advertiser llegó un momento que está un poquito alto y el costo por persona si fuera 1,456 pues será 54 el costo por persona en Zero Park pues fue 32 el costo por persona ve que va bajando 18,7,7 y por ende aunque el número no fue este pues realmente el costo por persona pues es mucho mayor en Zero Park que perdón en PopCash que en los demás o sea que estamos diciendo de que lo dejamos al precio base que en aquel caso yo lo tenía en el ejemplo pasado de este video pasado fue .004 pero en realidad puede bajar hasta .003 o .002 y ahí va añadiendo suscriptores a su lista y muchos de ellos se van a convertir instantáneamente en promotores de usted y así usted va creciendo una organización sólida ok y entonces el costo total invertido en 3 meses en 4 meses empecé en octubre 27 para ser más exacto 27 a noviembre 27 un mes diciembre 27 dos meses febrero 27 tres meses y hasta el momento que estoy grabando esto que es marzo 9 pues son tres meses y ¿qué? y una semana y dos semanas una semana con dos días en ese tiempo le dediqué 2.518 dólares este número hubiera podido ser quizás mil dólares 1.500 pero me puse a subirlo a subirlo a subirlo y no era la idea era dejarlo bajito y comprar todo el tráfico al precio más económico posible para las personas que estuvieran interesadas no estoy hablando aquí que por click ni nada estoy hablando que por suscriptor y cualquier persona estaría súper cómodo que sepa el potencial estaría súper cómodo en pagar 54 centavos pero ¿sabe qué? si usted consigue personas interesadas en promover para usted en 7 centavos puede estar seguro que va a crecer tremenda organización tremenda organización con solamente lo que yo le enseñé allí no hay nada especial es lo que yo le enseñé allí quizás hasta un poquito menos de la información que yo le di para cuando hicieron la página de aterrizaje aquí en este momento pues tenemos un total de 7.278 suscriptores suscriptores no quiere decir promotores obviamente no todo el que entra va a promover pero puedo decirle que de esos 7.278 suscriptores tengo en este momento activo 298 activo es que me han promovido por lo menos 10 veces o más y promoviendo en el día de hoy tengo 109 y promoviendo nuevos diariamente son personas que ya siguen porque de estas personas siguen cada vez aumentando claro está yo prendo promociones y me puede aumentar mucho más mi meta es por lo menos llegar a 10.000 personas activas diariamente no veo por qué no lo que tenemos que hacer es hacer un trato más personalizado con ellos y seguir aumentando un poco y ustedes van a ver como poco a poco van creciendo 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 y claro está vuelvo y le digo no subir el costo por puja si usted dice me da el CPM el costo por millar de esta compañía me deja .003 yo no lo voy a subir más hay compañía por ejemplo me deja .0001 para países de Latinoamérica algunos países de Latinoamérica que ya no tienen muchas personas con parámetros de tráfico el inventario lo toma usted para lo completo y va a poderle sacar mucho dinero y mire ¿sabe qué? estas personas que promueven generan desde 20 desde un estoy hablando promoviendo promoviendo hoy como yo sé que están promoviendo porque me ha dejado por lo menos desde un lead en adelante y hay personas de ellas que dejan un lead pero hay personas de ellas que tienen un promedio de 20 lead diario y estas son las personas que promueven para nosotros y la meta es que este número siga creciendo ¿cómo lo hacemos crecer? obviamente trayendo más personas de las personas que ya están que hemos traído suscriptores nuevos pues entonces necesitamos creo que suscriptores no estoy seguro como es que sea más linda así déjalo así y entonces este si nosotros aumentamos esa cantidad de personas pues claro este número va a aumentar si aumentamos este número pues la fórmula nos dice de que vamos a generar cierta cantidad por cada una de esas personas diariamente y por eso es que yo hablándole quizás unos números muy pero muy muy conservadores le digo que se puede hacer por lo menos si es lead diario ok pero sabe que yo estoy promediando después de tres meses y nueve días estoy promediando alrededor de 270 leads diarios estos números crecen increíblemente con todos los errores que cometí al principio que yo no quiero que usted cometa porque se lo estoy comentando en cada video estoy promediando 275 leads diarios y sé que estos números pueden ser mucho más altos pero mucho más altos ¿cuánto deja o paga cada lead? yo quisiera que pagaran mil dólares cada lead no es así quizás pudiera ser en un momento dado si lo hago bien pero esos 298 están generando desde un dólar en promedio desde un dólar hasta 7 dólares ok y ahí esos números los vamos a ver un poquito más profunda detenida y profundamente más luego lo importante es que usted sepa cómo usted va a conseguir claro no deben ser 1, 2, 3, 4 si usted consigue 10, 20, 30 sitios 40 sitios usted puede comprar tráfico y le consigues económico mire usted está en una posición muy aventajada mucha ventaja pero por ahora yo puedo decirle como yo hice mi organización y esto cada vez que yo hago una oferta especial o traigo algún bono o o hago alguna reunión especial para promover que entren a promover con nosotros ¿verdad? y hacer promotores de nosotros entran 20, 30, 50 personas más lo que pasa es que claro yo me tengo que dividir el tiempo en mi negocio en mis escuelas de aprendizaje de marketing y también en lo que yo tengo anteriormente porque son muchas tengo muchos sitios que yo promuevo CPA programas de afiliados Pops Amigos mi negocio como tal y es mucho mis escuelas virtuales y es mucho pero bien organizado se puede crecer mucho más ahora esto es más o menos lo que puede esperar y no sea conformista tampoco sea demasiado agresivo tratar de gastar todo su dinero aquí porque claro está el dinero vamos a invertirlo detenidamente aquí porque esto es lo que va a ser su organización mientras más grande su organización no este número mientras más grande este número este que está aquí miren ¿sabe qué? ahí es que va a crecer su negocio cuando usted vea que de momento los números comienzan y en los sub-ID usted ve que son diferentes promotores o recursos los que está usted utilizando ahí usted sabe que está solidificando el negocio ahí más o menos ustedes están viendo porque es que yo digo que es prácticamente inquebrantable su negocio un negocio con 5 o 6 personas promoviendo diariamente está bien pero puede ser que la mitad de ellos de momento tengan una cuesta suspendida por 2 días 3 o 1 semana pero cuando usted tiene un negocio como este donde sobre 100 personas están promoviendo para usted aquí mientras yo estoy grabando todo esto personas promoviendo para mí pues saben que el negocio solidifica solidifica ¿cómo usted sabe que su negocio está creciendo? bueno cuando usted usted le entrega cada vez que le va a entregar cada vez que entre una persona le va a entregar su entrenamiento que son unos videos que vamos a estar presentándoles pero también usted va a presentar algo más y es una hoja de promotores promotores sociales tabla de labores realizadas ¿qué usted va a hacer? bueno cada vez que alguien dice que está interesado usted dice hacer una copia le coloca el nombre bien importante le va a colocar el nombre y su cuenta de correo electrónico aquí por ejemplo si se llamara Juan Pérez y el email de Juan Pérez es jperez325 324 arroba gmail.com pues ya usted tiene esto listo ¿por qué usted le coloca a Juan Pérez el email ahí? porque ese es el email que le entregó y en ese email es que usted le va a pagar ¿ok? bien importante esa primera tabla aquí por lo menos estamos haciendo así pero él me gusta añadirle otro adicional que está en blanquito y aquí yo le coloco Paypal email ¿qué pasó? ya sé qué pasó entonces aquí está primero que nada debe estar en negra y no eso no está en negro esto debe estar en negra la letrita y entonces aquí lo pongo en esta porque se me hace fácil copiar y pegar que yo voy a colocar aquí el email la persona porque aquí usted le va a pagar aquí usted le va a pagar y este email debe estar en negra está bien vamos a hacer él me gusta utilizar mucho esto aquí y ya me dejo ¿está bien? y entonces ya yo sé que el Paypal email de la persona es ese cuando la persona me escribe ellos tienen que tener ese email ya confirmado porque usted no quiere estar pidiendo nada nada usted quiere que cuando la persona entre por cierto esta hoja quizás es mejor ponerle colocarle el Paypal email de una vez y ya la persona sabe que aquí va a colocar su email si la persona me dice ay Al tengo un problema por cierto yo siempre lo añado aquí agregar contacto para tener mis contactos de email si la persona me dice Al yo no tengo cuenta de Paypal ok tienes dos opciones o buscar una de un familiar o buscar o verificar una con tu correo electrónico para que puedas cobrar esto no es algo de que yo te pago una vez y ya es algo que seguimos pagando y quisiera yo pagarle todos los días porque llega al mínimo de los 10 dólares ok entonces aquí él va a colocar la URL de los medios sociales para nosotros hacer la auditoría y aquí llegamos a un punto muy importante a una de las tareas más importantes de su negocio y es hacer la auditoría ¿qué pasa? como ustedes saben esta persona usted le va a dar un anuncio un creativo que nosotros vamos a darlo pero primero usted va a crear su organización esta semana en el módulo número 2 usted está creando la organización usted le va a dejar dicho a todas y cada una de las personas nuevas que usted ha reclutado que están interesados que van a tener una semana de entrenamiento para que haga todo bien y esos son los videos que nosotros vamos a estar dándoles y luego de esa semana de entrenamiento entonces que va a comenzar a promover para ustedes de la forma correcta para que sus cuentas no sean suspendidas o sea sean suspendidas lo mínimo posible ¿está bien? muchas de estas personas ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 hemos tenido personas que aunque usted diga una persona solamente ¿sabe qué? ahí organiza tengo una persona que tiene 7 personas 7 familiares promoviendo para ella y ella cobra alrededor de 60 dólares 50, 60 dólares semanales pero imagínense la efectividad de esa persona porque ella tiene varias personas trabajando para ella y por eso le digo que usted tiene una organización a nosotros no nos interesa cómo está promoviendo después que lo haga de la forma correcta y nos entregue una URL para nosotros poder auditar eso es suficiente ¿ok? el precio lo vamos a fijar de acuerdo a cómo la persona tenga efectividad si la efectividad si la persona tiene una publicación eso lo vamos a aplicar más luego una publicación con por lo menos más de dos comentarios de que hay alguien interesado pues nosotros le vamos a pagar 5 centavos si la persona tiene una publicación que solamente tiene un comentario pues le pagamos 2 centavos y si no tiene ningún comentario le pagamos solamente un centavo pagamos por publicaciones efectivas para un poquito más detalles al respecto debe volver de nuevo el contrato y verificar cómo es que pagamos cuando tenemos una persona que tiene muchas publicaciones efectivas porque lo que nos entrega son publicaciones efectivas en su mayoría y las que no son efectivas porque tiene menos de una un comentario las retiene para luego darle seguimiento y tratar de buscar más personas interesadas que comenten y luego entonces eso es una aplicación efectiva pues nosotros cuando vemos que algo es demasiado efectivo pues tratamos de esa persona valorarla y le damos puestos de liderato del grupo de líderes líderes en un grupo y le vamos a decir para qué después le vamos a dar ese tipo de puestos y que pasa esta línea no llena nada la persona solamente está llenando ni tampoco en esto la persona solamente va a escribir aquí la url y le vamos a dar también un trámite para que usted se lo da a la persona como el que trabaja estas OAS de trabajo y ella lo único que tiene aquí es colocar la url una vez coloque la url ya con eso es suficiente para nosotros poder hacer auditoría cuando la persona nos la pida estamos viendo que unas después de unas 200 o 300 publicaciones es que debe pedir auditoría porque entonces ahí pues podría ser que ya haya generado alrededor de qué de 10 dólares que es el mínimo para nosotros pagar yo he tratado pagando más por publicación efectiva 15 centavos no funciona yo he tratado pagando solamente por publicación y no por publicación efectiva no funciona yo he tratado pagando un poquito menos por publicación efectiva no funciona funciona la fórmula es tiene dos o más comentarios te pago cinco centavos tiene menos de dos comentarios te pago dos centavos y tiene menos de un comentario pues lo que te pago es un centavito ¿está bien? y entonces vamos a mirar aquí un ejemplo de una hoja y esta hoja fue hecha para salud y claro está estoy tapando la persona decidió no trabajar con los diferentes medios sociales solamente con un grupo o el facebook y aquí ustedes pueden ver por publicación se le pagó la publicación efectiva y aquí está diciendo donde era el grupo perdón por esta publicación cuando fuimos no tenía efectividad y aquí vamos pagándole diferente tiene efectividad pero no lo suficiente aquí esta persona aquí habían personas interesadas más de dos aquí no había ninguna persona interesada aquí había más de dos y aquí vamos pagándole a la persona por diferentes publicaciones ok miren cuántas publicaciones en un medio social el grupo con el demográfico perfecto que lo vamos a aplicar más luego y la persona generó 11 dólares cuando usted está pagando 11 dólares estamos hablando que usted puede haber generado un mínimo de 30 a 40 dólares por estas publicaciones ok porque claro está por las que dicen uno no estamos generando nada por la forma en que estamos posteando o publicando este anuncio pero por la que estamos generando 4 centavos 5 centavos pues estamos generando cuando el grupo es privado que no podemos entrar obviamente aunque sean muchas publicaciones aunque tengan muchas comentarios no podemos valorarlo como efectiva o no efectiva y lo que hacemos es que pagamos un centavo y claro está en algunas de ellas si tenemos resultados pero le hemos dejado dicho que no nosotros tenemos que acceder a donde está la publicación para poder pagar correctamente ok esto básicamente es la información de cómo trabajamos con la hoja de para cada persona de esta forma trabajamos con cada persona para que las personas sepan cómo trabaja todo esto y cómo ellos pueden generar dinero y este número estos dos los ponemos nosotros recuerden que los totales los totales nosotros los trabajamos individualmente y ese total una vez ya tenemos todo la persona nos entrega la hoja nosotros lo que hacemos es que cambiamos protegemos la hoja y solamente la podemos trabajar si usted tiene una persona auditora la puede trabajar auditoro auditora y si tiene y si usted solamente pues solamente usted solamente está trabajando está bien ¿por qué protegemos la hoja? porque no queremos que esa persona cambie lo que nosotros ya hemos visto que vale cada publicación ok recuerden 5 centavos publicación con 2 o más comentarios 3 centavos por publicación 2.5 o 2 centavos depende de cuántas si son muy buenos las publicaciones si son muy buenas las personas pidiendo información las podemos pagar hasta 2.5 pero por ejemplo las pagamos 2 centavos y un centavito por las que no tienen comentario pero puede ser que si nosotros visitamos esa URL de momento tenga comentario y esté perfecta pero ella decidió el publicador decidió entregarla y sabe que la vamos a bloquear o sea que vamos a protegerla si quiere seguir publicando pues tendría que publicar en la hoja 2 o en la hoja 3 pero ya esta hoja no puede publicar ok y esa hoja no puede publicar solamente puede publicar en las demás siempre prepararle una hoja adicional porque por general pues hoja de cálculo viene solamente una hoja y por cierto cuando nosotros vamos a pagar le ponemos para pagos el nombre es para pagos la persona que va a auditar que en este caso pues yo entiendo que ustedes tienen que ser las personas que van a auditar y hacer todo el trabajo excepto las publicaciones o publicar anuncio usted va a pagar ya voy a verificar si está todo bien pues usted lo que hace es que coloca allí y ahí automáticamente ya pues uno sabe que tiene que pagar y va a pagar al email que está allá arriba cuando dice pagar cuando se ha pagado pues usted lo cambia a pagados ese pago usted después lo va a promocionar en todo sitio en la academia en la escuela virtual que usted tiene para enseñar usted va a colocarlo porque ese pago motiva a los demás ese pago es muy motivador y necesitamos necesitamos como quiera que sea que ese pago esté listo para poder correr por todos los sitios y hacerlo viral queremos hacerlo viral ese pago está bien porque usted está pagando antes usted no le sacaba ningún provecho excepto obviamente el rendimiento que dije cada vez que usted pagaba a una a una agencia de publicidad o a un dueño de un tráfico contextual una empresa de tráfico contextual o de S8N o lo que sea pero ahora no ahora ese pago usted lo puede presentar como una prueba de ganancia de alguien que está feliz porque ha cobrado y no hay forma de cómo cobrar anteriormente ok perfecto y entonces ya con esto usted está listo básicamente para entregarle la hoja de trabajo y de labores a este promotor o esta promotora nueva y ya está allí todo listo una vez diariamente usted tiene todas estas hojas de trabajo y usted puede ver cuáles son los grupos efectivos nosotros vamos a tener una una sesión solamente para efectividad de grupo de anuncio y todo eso usted lo va a ver cómo funciona porque es súper interesante pero no quiero ligarlo por lo menos lo que quiero aquí es demostrarle a ustedes cómo es una hoja de trabajo y cómo funciona está bien esto sería la hoja de archivo que usted va a copiar hacer una copia aquí está entonces ya la persona que usted la ha hecho y ya tiene una persona en su organización recuerde que no todas las personas que nosotros le estamos pidiendo que acepten el contrato al principio le hacíamos le creamos una hoja de trabajo pero después nos dimos cuenta que no porque le creamos una hoja de trabajo la persona estaba preparada y nos tomaba un poco más tiempo lo que hacemos ahora es que cuando ya la persona dice ya me siento preparada o ya he visto el entrenamiento automáticamente rapidito le hacemos la hoja de trabajo y hemos limpiado y esas personas que están allí son personas que quieren trabajar ok son personas que quieren trabajar y para auditar la forma vamos a facilitar dice ah como tú abres esto va uno a uno bueno yo me voy y me le paro encima a 4 o 5 grupos voy aquí y le digo abrir enlaces opción intro en este caso para mí abrir enlaces y lo que hace es que de 10 en 10 más o menos va abriendo de 10 en 10 y va viendo y después lo que hace es que toma cada uno de los enlaces el enlace que me dio ese enlace esa URL control copy control copiar control pegar coloco la URL del enlace en este caso lo que tengo aquí esa es la dirección pero la dirección va a ser del grupo o de Facebook Whatsapp Instagram donde está el post efectivo y lo copia ahí y ya usted va copiando cuando usted tiene usted va a tener personas que usted va a considerar clave en su organización ese fue el caso de Eucarix López Eucarix vive en Barcelona una profesional muy profesional muy muy inteligente y una pieza clave una persona muy clave en mi negocio en este momento y ella es básicamente la que está haciendo el trabajo de auditoría está haciendo el trabajo de auditoría y tiene un ayudante porque obviamente la organización ha crecido pero en el principio usted no quiere invertir ni un centavo extra solamente la persona que está recuerde que usted va a trabajar en creando las ofertas creando los anuncios y haciendo el auditoría esos son los tres trabajos que usted está haciendo y ese trabajo al principio usted lo puede hacer quizás en una hora hora y media puede hacer todo o en dos horas eso es lo que le puede tomar pues si usted quiere crecer en negocio más pues claro usted va primero que nada dedicando más horas y después entonces ya cuando tiene como que demasiadas horas 5, 7, 10 horas pues entonces ya no está trabajando usted solamente a esos líderes que usted va viendo su potencial y que son personas que están entregadas a la organización pues usted lo que hace es que le va dando un trabajo y después vamos a estar fijando cuánto es que usted le va a pagar y usted verá que básicamente no es el sueldo de su país eso es importante no es el sueldo de su país pero es mucho mejor que el sueldo que tienen no es el sueldo de cada uno de sus países mis alumnos sino el sueldo de cada uno de los países donde usted está empleando o quizás mejor que el sueldo de los países donde la persona pudiera ser empleado que es lo más increíble y eso lo vamos a ver un poquito más luego por ahora lo más importante es que usted le prepare hojas de trabajo a cada persona que termina el entrenamiento para poder publicar anuncios para usted y esta es la metodología y esto es la importancia de la hoja de trabajo y ya lo he explicado aquí para usted espero que le puedan sacar mucho provecho a este video que vayan pensando en cuántas personas pueden traer y algo importante no había comentado al usted estar si usted presiona aquí le va a dar un directorio recuerde que esto es hoja de Google no hay nadie que sea mejor que Google yo lo que hago es que le coloco la estrellita y ya Google me lo coloca en mi favorito pero más que colocar en mi favorito cuando usted escribe el nombre de la persona aquí en este caso sería Juan Pérez si usted escribe Juan Pérez aquí automáticamente dice ay tú estás hablando de una hoja de trabajo que está en la nube y que yo tengo acceso y que ahora usted tiene aquí entonces algo importante que quería explicarle esto no lo habíamos hablado es esto por poco se me queda esto no quería que se me quedara esto tan importante aquí a Juan Pérez yo le voy a dar entonces como ya yo tengo el email de Juan Pérez jperez324 arroba gmail.com pues yo lo que hago es que coloco aquí jperez324 arroba gmail.com al ser esto la base data de gmail y el 95% de la persona tiene gmail que estoy trabajando con ellos pero que usted cree que va a suceder que automáticamente me dice ah yo sé de quien tú me hablas tú me hablas de Juan Pérez y esta es su foto por ejemplo tiene foto o tiene una imagen en este caso yo he cambiado mi foto por la imagen y aquí está la persona que está buscando en el caso de que ya ustedes tienen un auditor o una auditora o ustedes quieran tienen por ejemplo su esposa o su esposo tienen talento para la auditoría para poder colocarlo de auditor a esa persona y diariamente usted va viendo cómo va todo yo no le coloco diariamente las cantidades por ejemplo yo no voy diariamente y miro porque yo no sé si la persona me dice yo le coloco aquí un 2 o 4 pues tendría que entonces bloquearlo porque no quiero que me lo cambien puede haber siempre alguna persona que trate de cambiarlo pues yo no voy a cambiarle aquí yo lo que hago entonces espero que la persona termine me diga hola Al mira estoy listo para auditoría me lo puede decir por correo electrónico me lo puede dar un mensaje por escrito en el privado ya yo sé que tengo listo una auditoría y durante el día yo cuando me dan una auditoría a nosotros me están enviando hoy 3, 4, 5, 7 auditorías verificame que creo que estoy listo lo que hacemos es que verificamos entonces cuánto de esos tan pronto que me dice que está listo le creo otra hoja de trabajo para que siga trabajando y aquí publicando y aquí entonces la bloqueo la protejo perdón protejo la hoja no bloqueo protejo la hoja y le cambio el nombre para apago esa hoja yo estoy trabajando él va a seguir trabajando aquí y yo voy mirando en ese día yo voy mirando cuántos de ellos son enlaces o publicaciones efectivas y cuáles no son efectivas eso es bien importante mirar cuántos son efectivos qué hacemos con todo esto cuál es el anuncio cómo lo vamos a contactar cómo vamos a hacer para que la persona no pierda cuenta cómo es más efectivo cómo es menos efectivo todo eso vamos a hablar pero ahora lo más importante es que usted esté tomando el adiestramiento de cómo usted va a preparar a sus nuevos promotores para que ellos estén listos o listas para lo antes posible comenzar a trabajar este video esta semana este módulo número 2 es de tener la persona suscrita en Aweber enviarle todos esos mensajes que creamos en secuencia la semana pasada darle el entrenamiento y darle la hoja de trabajo que es esta que estamos viendo necesitamos darle el entrenamiento y con eso vamos a estar trabajando bien bien fuerte bien fuerte porque creemos que esto que usted esto que vamos a estar presentando a usted luego estos entrenamientos usted tiene que dárselo a ellos pero claro está la hoja de trabajo donde ellos van a cobrar es lo más importante porque esa hoja de trabajo le está dejando saber a ellos que usted está serio que usted va a pagar y sabe qué no se atreva por nada en el mundo ofrecer pagos si usted no tiene el dinero no jueguen con la habichuela ni la comida de otras personas recuerden que ellos están publicando para usted y que usted todavía no ha hecho la inversión de pagarle con anticipación a ellos que van a publicar para usted claro usted pagó por conseguirlo a ellos pero eso no quiere decir que usted está pagándole a ellos específicamente le pagó las fuentes de tráfico ahora ellos van a empezar a publicar a comenzar a publicar para usted y para comenzar a publicar de la forma correcta ellos tienen que haber visto un entrenamiento de unos videos que vamos a estar enviándole nosotros a ustedes silenciando el nombre de mi negocio porque yo quiero que usted tenga y vamos a dar algún ejemplo y claro al principio esos ejemplos son para usted también porque yo quiero que usted aprenda y una vez usted aprenda usted puede enseñar mis videos de mi organización los va a enseñar a usted y a las personas que usted va a entrenar pero es importante que usted sepa lo que se está haciendo porque usted va luego a enseñar a otras personas no enseñe en forma personalizada enseña en forma grupal porque si usted trata a alguien en forma personalizada no va a tener tiempo para cuando crezca una organización de verdad nos vamos a enseñar en forma grupal todo lo que va a enseñar es en forma grupal y lo único que va a trabajar en forma personalizada es cuando vaya a pagar eso es personalizado obviamente eso no lo puede saber nadie pero si en los grupos dejamos saber tal persona ha recibido dinero felicítenlo que bueno estamos contentos eso lo dejamos saber grupal aquí usted añade también a personas que van a trabajar en su organización si ya tiene una auditoría una persona que va a hacer su auditoría pues esa persona va a estar ahí añadida eso es bien importante un abrazo para todos a trabajar fuerte a crear una organización bien poderosa y a generar buenas ganancias pagándole menos que lo que le pagaba a las fuentes tradicionales de tráfico se acabó el abuso de las fuentes tradicionales esto es tráfico social 3.0 módulo número 2 y el video número 2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver